¡¿Quieres esto?! ¿Puedes hablar de San Antonio? ¡Gracias! ¿Quién sabe quién soy? No... ¿Casa calor? ¿Es Santa Claus? ¿Puedes invitarme a esta honorable escuela con honorables alumnos de tercero acto? ¿Ahora? ¿Mi nombre es el San Islao Carnizarro? ¿Qué? 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 ¿Mi nombre es San Islao Carnizarro? ¿Mi nombre es San Islao Carnizarro? ¿Soy un científico? ¿Qué? 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 ¿El primer momento? ¿Cuánto empecé en Palermo en 1826? ¿Qué? 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 ¿Nací en Palermo, en 1826? 6 y morir jefe también en 1912 en Roma en Roma en 1912 en 1912 1912 1912 en 1912 una de las mayores aportaciones que realmente la pública fue que yo fui quien determine cual es el volumen de un mol un mol ocupa un volumen de 22.4 litros de un mol un mol un mol un mol un mol como mol pero si no es un mol un mol ocupa un mol un mol que me ha caído